Esta razón para no verlos por pensar en que dirán Te soy sincero, siempre dio igual Nos gusta el juego de volvernos a encontrar Y sé muy bien, conviene vernos en secreto otra vez En donde siempre te esperaré Seré un fantasma ensimismado por tu amor Cuando amanezca por fin y el sol diluya Toda esperanza de que te quedes Que reservan las persianas para que no me dejes Y así poder retener tus besos sobre mi piel Te escucharé repetir Que te disculpe que en esta noche nada ha cambiado Que estás en una, en un compromiso y tenés que ir Y yo acá te espero muy bien soñándote Música Y así volví con la esperanza destrozada Por el fin de nuestro encuentro Por tu partir rogando verte escapándote por mí Cuando amanezca por fin y el sol diluya Toda esperanza de que te quedes Que reservan las persianas para que no me dejes Y así poder retener tus besos sobre mi piel Te escucharé repetir Que te disculpe que en esta noche nada ha cambiado Que estás en una, en un compromiso y tenés que ir Y yo acá te espero muy bien soñándote Música 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 Jamás imaginé que fueras a ignorarme así como si no existiera Comprendo si a tu corazón la historia de este amor Quizá no convenciera Te veo andar entre las mesas bendigando amor Como si no supieras que el mundo te daría y vos No haces más que dejarme en esta cruel espera Y así te vas volando entre flores y hojas secas Prefiero estar sufriendo así bancando este dolor Sobreviviendo apenas Sobreviviendo apenas Y espero que me entiendas No es que quiera presionarte Déjame que sufra Tratando de alcanzarte Música 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 Observo con cierto placer que fracasó tu plan Música 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 este dolor sobreviviendo apenas. Y espero que me entiendas, no es que quiera presionarte. Déjame que sufra tratando de alcanzarte. Déjame que sufra tratando de alcanzarte. Déjame que sufra tratando de alcanzarte. Siento que esta vez, mientras que el sol dora tu piel, podré pintarte. Un atardecer donde perder cualquier noción con tal de amarte. Y me tendrás detrás de ti como la flor alma y tu dulce beso de agua y mi frenesí. Pretendo ser tu fiel amor. Bajo esta luna guaraní, el río se hace carmesí por nuestro amor. Música 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 No tengo changüí, bajo tu hechizo taragüí, mi amor desboja. Música El riesgo que asumís, un vicio que vos consumís, el más picante. Música Y me tendrás detrás de ti como la flor alma y mi frenesí. Música Pretendo ser tu fiel amor. Música 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 Empezó a llovinar y la tarde me trae recuerdos. Música 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 Tal vez podría jurar que esta vez voy a ser lo mejor Que confíes en mí No te sirve de nada mostrarte enojada Porque con mi ternura siempre vas a aflojar Muchacha te pido que vuelvas conmigo Y bajo aquel jazminero nos volvamos a amar Empezó a lloviznar Y este frío de otoño empieza a volverse un puñal Que dañó con tu recuerdo mi ser Si solo pudiera vencer mis miedos tal vez Podría jurar que esta vez voy a ser lo mejor Que confíes en mí No te sirve de nada mostrarte enojada Porque con mi ternura siempre vas a aflojar Muchacha te pido que vuelvas conmigo Y bajo aquel jazminero nos volvamos a amar Y bajo aquel jazminero nos volvamos a amar Hoy me lastimé soñándote conmigo Éramos los dos la piel del mismo río Mirábamos salir al sol desde su olvido Planeábamos viajar juntos a otros pueblos Para conocer veranos de otros cielos Prometí ahorrar todo para un vuelo Y creo tu corazón me hizo volar el mundo entero Me despejó las dudas de los entreveros Me hizo más fuerte al creer en mis inferos Y siento que para mí tu corazón El mundo entero Sin él me siento un cardenal en pleno encierro En una jaula, en un balcón donde no hay cielo Cuando desperté por la madrugada Comencé a buscar todas las palabras Para pronunciar la disculpa que adeudaba Me tomé un café con lo que quedaba De la miel que ayer vos me regalabas Y salí a tomar el tren hacia tu casa Y creo tu corazón me hizo volar el mundo entero Me despejó las dudas de los entreveros Me hizo más fuerte al creer en mis inferos Y siento que para mí tu corazón Y siento que para mí tu corazón El mundo entero Sin él me siento un cardenal en pleno encierro En una jaula, en un balcón donde no hay cielo Y siento que para mí tu corazón El mundo entero Sin él me siento un cardenal en pleno encierro En una jaula, en un balcón donde no hay cielo El mundo entero En un balcón en pleno encierro En un balcón encierro Déjame brindar por esa noche en que empezamos a soñar Poder tenernos sin pensar en un final Atormentando nuestros sueños Quiero conversar con los jilgueros y contarles de tu piel En madrugada es cuando ardiente de corazón me reclamaba tus caricias Y al volar te entregaré el cielo y una estrella que refugie nuestras ansias Por dejar que el corazón recuerde nuestras noches de pasión sin fin Al amanecer te vi soltando las cenizas del amor A un gran vacío y repitiendo con fervor Solo deseo estar contigo Y al desvanecer cuando el fulgor de la pasión palideció Me ve abrazando las ausencias de tu piel En el remanso de tus días Y al volar te entregaré el cielo y una estrella que refugie nuestras ansias Por dejar que el corazón recuerde nuestras noches de pasión sin fin Y al volar te entregaré el cielo y una estrella que refugie nuestras ansias Por dejar que el corazón recuerde nuestras noches de pasión sin fin Y al volar te entregaré el cielo y una estrella que refugie nuestras ansias Y al volar te entregaré el cielo y una estrella que refugie nuestras ansias Y al frente mis fuerzas junto al Iguazú En Ituzaingó me volví energía luz de tanta gente Guaraní mi nombre macho y correntino soy el Paraná Bendijo mis aguas Bendijo mis aguas allá mi tatí la virgen morena Y en mis correderas paso de la patria el dorado vio Y en la capital adornan mi orilla playa y costanera Balcón de empedrado, barranca imponente soy el Paraná Yo que soy el río viejo pescador y en bancos de arena fui a beber el sol Vi caer la tarde triste en que un remanso allá en Bellavista rogó una canción Y canté en mis aguas anda un surubí cazando por Goya en la luna de abril Y al llegar a esquina me abrace el corriente y entre ríos me fui Música Bendijo mis aguas allá mi tatí la virgen más Y en mis correderas paso de la patria el dorado vio Y en la capital adornan mi orilla playa y costanera Balcón de empedrado, barranca imponente soy el Paraná Yo que soy el río viejo pescador y en bancos de arena fui a beber el sol Vi caer la tarde triste en que un remanso allá en Bellavista rogó una canción Y canté en mis aguas anda un surubí cazando por Goya en la luna de abril Y al llegar a esquina me abrace el corriente y entre ríos me fui Y al llegar a esquina me abrace el corriente y entre ríos me fui Música Me has hecho soñar despierto mi correntina Cuánto te amé ni te imaginas Que digan los que se amaron en la vida Si hay un amor sin despedida Que nada te haga llorar si me recuerdas Porque los recuerdos gratos no se olvidan Te escribo para decirte que comprendas Mi amor en la lejanía no puede ser Allá en Algar en una tarde de verano Juntito al río Aguape y besé tu mano De la emoción Te vi llorar Luego reír Como las llamas del sauzán Pobre mi amor Música De todas las flores bellas que han perfumado Ninguna con tu fragancia ni tu candor Por eso es que en mi recuerdo Por eso es que en mi recuerdo has perdurado Tan fiel como aquel entonces mi última flor Lozana Gracil esbelta mi flor amada En un rincón venerado te llevaré Presente estarás por siempre flor nacarada En mi corazón amante conservaré Tanto te cuidé con dedicación Y con cuánta unción mi amor te brindé Mil trovas canté con sana emoción Y en cada canción siempre en ti pensé Ahora que no estás me siento morir Mi pobre vivir Languidece ya Por siempre serás mi última flor El genuino amor que perdurará Música Guitarrita mía Ojalá se asome Esa está la casa de quien tanto hablé Es sólo un cumplido esta serenata A una guayna vieja de su novio fue Cuando estoy alegre me vienen nostalgias Vos siempre conmigo acompañándome Otra vez no vino el acordeonista Se quedó fundido en el almacén Música Guitarrita mía irás al ropero Y yo calladito junto a mi mujer Una cana al aire no hace mal a nadie Si después de todo esto ya fue ayer Como fotos viejas en días de lluvia Fue un lindo resuelo para el corazón Se pierde el pelaje pero no las mañas Para el zorro viejo no cuenta el portón Me extraño que el Bobby no venga ladrando Ni me pegue un dentro tal cual como ayer Es que me he olvidado que hace 20 años Ya no vive nadie en la tapera cueva Perdóname hermano hoy era el cumpleaños Siempre en esta fecha yo suelo venir A una serenata en la tapera vieja Recordando un tiempo en que fui muy feliz A una serenata en la tapera vieja A una serenata en la tapera vieja A una serenata en la tapera vieja